Está con nosotros en la línea telefónica el señor Herman Terch. Él es diputado en el Parlamento Europeo por el partido Vox. Y bueno, se encuentra en Washington como integrante de la comitiva del Foro de Madrid para entregar, algo que ya ocurrió, ya se le entregó al secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, una carta que han suscrito 118 parlamentarios de 14 naciones, donde se denuncia una campaña desestabilizadora en contra de nuestro país. Señor Terch, perdóneme, buenos días y gracias por atender esta llamada de RPP. Buenos días, buenos días. Encantado de hablar con ustedes. Bien, ¿cuál ha sido el motivo principal o por qué es que ustedes, digamos, en palabras simples y en sencillo, para nuestros oyentes resumen esta campaña desestabilizadora en contra del Perú y quiénes estarían detrás de ella? Bueno, nosotros estamos viendo con preocupación desde, por supuesto, desde Vox, desde los conservadores europeos. Yo presido la comisión. Tengo bastante rebote en la voz. A ver si pueden corregir eso. Perfectamente, lo oímos muy bien, señor Terch. Sí, nosotros, desde los conservadores europeos, donde yo presido la Comisión de Acción Política Iberoamericana, vemos con muchísima alarma y preocupación la abierta agresión contra las instituciones del Perú que se ha producido a través de la famosa ya tristemente famosa carta de países vecinos, de países de la región, los presidentes, en una grave injerencia en los asuntos de Perú. Y también estamos viendo las agresiones físicas que desde Bolivia organiza Evo Morales, que no es satisfecho con haber llevado a su país a la desgracia y al crimen de Estado. ahora intenta exportar violencia y agitación hacia el país vecino. Nosotros pensamos que todas estas acciones coordinadas del Foro de Sao Paulo, que lo único que intentan es consumar el intento de golpe de Estado del expresidente Castillo y para incorporarlo a esa comunidad, por desgracia, tan grande en este momento, de regímenes que siguen la estela y el mando de Cuba, de Venezuela, y que se van convirtiendo en narcoestados todos ellos. Señor Ter. El proceso en Bolivia, eso nos ha alarmado y nos ha llevado a esta decisión. De acuerdo, aquí estaba revisando precisamente los detalles de las acciones que se condenan en esta carta. Está desde la carta del presidente de Bolivia, el presidente de Colombia, el señor Petro Fernández de Argentina y López Obrador en México, hasta las protestas vandálicas que usted ha mencionado. Hay un momento en el que se dice, si se permite el derrocamiento del gobierno peruano como resultado de esta injerencia, ninguna nación estará a salvo. Ahora, ¿es posible que realmente se produzca desde esa injerencia el derrocamiento del gobierno peruano? ¿Usted siente que ese peligro es real? Nosotros esperamos que no suceda, pero hay peligros muy graves, y en toda la región hemos visto casos extremos de injerencias masivas, por supuesto, pero sabemos la fuerza que tiene el narcocomunismo, todo el foro de Sao Paulo, los recursos inmensos que tiene, y en este momento los gobiernos que controla alrededor, es decir, le creemos capaz de todo al grupo de Puebla y al foro de Sao Paulo, que son esa alianza entre crimen organizado y movimiento comunista que está llevando a todo el subcontinente a una situación dramática que revertirá en pobreza, en mayor violencia, en criminalidad, sin duda. Señor Terch, naturalmente apreciamos el interés que usted y Vox muestran por el Perú y las razones que lo han conducido a usted a promover esta carta y a presentarla, tengo entendido, al secretario general de la OEA. Pero para comprenderla mejor en su contexto y en su origen, usted ha dicho que se trata de fuerzas conservadoras, las que han promovido esta carta y la han firmado. Yo por eso quisiera que nos explique exactamente qué es el foro Madrid y cómo se ubica su partido político Vox en el espectro político español. Tanto más que no sorprende que entre los 114 firmantes no haya ningún parlamentario del Partido Popular, que es el partido de la derecha clásica española, que ha hecho gobierno en varias oportunidades, con Aznar primero, con Rajoy después. ¿Por qué es que no hay firmantes del PP, que es un partido que tiene viejas relaciones con América Latina, como usted sabe? Pues yo creo que porque han abandonado también a América Latina en gran parte y también porque ellos siguen insistiendo en una vía que es la que fracasó, que vimos. Ellos apostaron por la colaboración con las fuerzas socialistas en todos los países iberoamericanos, como en España también. Y nos ha llevado a lo que nos ha llevado en España a un gobierno de socialistas y comunistas. Y en países como Chile, en Piñera, ya ven la violencia lo que logró, lo que logró Macri en Argentina y lo que pasó con Duque en Colombia. Y yo creo que nosotros somos el partido que está creciendo, que es el partido que tiene el gobierno italiano ahora, Giorgia Meloni. Somos el partido mayoritario para el gobierno sueco. Tenemos el gobierno polaco, el gobierno checo. Son fuerzas conservadoras, pero fuerzas conservadoras que creen que al socialismo hay que vencerle, no asumir sus postulados. ¿Esas fuerzas conservadoras, usted las denominaría de extrema derecha? No, sin duda no. Eso es lo que dicen todos los que nos quieren difamar. Nuestras fuerzas son fuerzas democráticas, conservadoras, basadas en los valores tradicionales de la civilización occidental. En nuestro partido estarían muchos de los fundadores del Partido Popular, por supuesto. Y desde luego de la CDU, el señor Adenauer, no estaría la fundación Conrad Adenauer, que está promoviendo todo tipo de mensajes ideológicos de la izquierda. Por lo menos en el Perú, ese no es el caso. ¿Cómo es la ideología? Sí, bueno, pues más o menos. Y en el Perú, ciertamente, la Conrad Adenauer no hace lo que usted dice. Bueno, pues la Conrad Adenauer hace en gran parte eso, porque no va a ese combate. Esa es nuestra opinión. Se diferencia muy poco de la Nauman y de la Eber, porque han sido una gran coalición en Alemania durante muchos años y realmente predican prácticamente el mismo mensaje. Bueno, tomamos noto entonces que para usted la Conrad Adenauer, de Angela Merkel, predique el mismo mensaje que los socialdemócratas alemanes y los liberales alemanes. Muchas gracias por sus explicaciones, señor, respecto a esta carta abierta a Luis Almagro, que ha sido, tengo entendida, remitida ya personalmente al secretario general de la OEA. Muchas gracias, señor Germán Terz. Así es. Y muy buenos días. Buenos días. Adiós. Adiós. Adiós, buenos días. Muy bien. Vamos a la pausa, 8 con 16 minutos, y regresamos para conversar con el congresista Carlos Anderson. Adiós.